Y la vi en el casco, ¿dónde la metiste? En el casco, ¿dónde la clavaste? En el casco, eh, en el casco, eh, en el casco. Y la vi en el casco, ¿dónde la metiste? En el casco, ¿dónde la clavaste? En el casco, eh, en el casco, eh, en el casco. Libra y media de arroz. Libra y media de hielo. Recha fuerte en la barriga y la vi en la cabeza. Ahora estoy que me fumo lo que aparezca. Tomando con la pal de fundita va a pasar de su revés. Si, mándeme a buscar para el principio de me rodar. Esta nota que tengo, no te la venden por más. Vale, no tengo pistola y un puñal pa' atrapasar. Yo la fabriqueco que inventa, venga yo pega. Carrera pa' bella con debilla con barrajo. Y me quito las detalles, yo también te atrasco. Que yo fumo hierba y tú te das el taco. Y la vi en el casco, en el casco. Y usted no está claro que ya lo consumimos. Fui la vi en el casco, ¿dónde la metiste? En el casco, ¿dónde la clavaste? En el casco, eh, en el casco, eh, en el casco. Y la vi en el casco, ¿dónde la metiste? En el casco, ¿dónde la clavaste? En el casco, eh, en el casco, eh, en el casco. Me chivateo en el ofoque. Llamo a los monos y a la fuerza de choque. Vente tu...